miren andamos nuevamente en los garajes aquí hay uno vamos a ver qué encontramos por aquí se ven cosas buenas vamos a ver qué podemos encontrar de bueno por aquí ahorita les muestro ay qué bonita está esta un procesador de jugos está bueno si a cuánto lo da es el 20 no lo puede trazar está bien aquí se pone el no no sé cómo salga esto mi hermana es la que es la que lo usa yo mire acá sale voy a ver ahorita le dio cuánto los tiene estos ¿Eso es a cuatro? Hay diferentes ¿Y esto qué es usted? Es como para meter una botella, un adorno Pensé que venía algo adentro ¿Venía algo adentro? No, nada O para cargar las botellas O en el bar Un adorno para el bar Miren estos DVDs ¿Dónde? Están buenos estos DVDs ¿A cuántos los tienes? Este está a cinco Este a cinco y este a ocho ¿Qué es esto usted? Es un corralito para la niña Ah, ya Es como la colita donde se mete la ciudad Estas cortinas rojas ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miren qué bonitos para la Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!